¿Primor o Prián? ¿Claude Gobernadora o Claudio Presidenta de la República? También se vale tener aspiraciones a futuro, ¿no? ¿Tu sexenio favorito, Salinas de Gortari o Peñanit? Bienvenidos a Nación 321. Yo soy Brenda Covarrubias y estoy con la mujer más importante del PRI en la actualidad, con Claudia Ruiz Maciú. Es senadora de la República, es presidenta del Comité Ejecutivo Nacional. Claudia, tenemos una dinámica en Nación 321 que se llama sí o sí. Aquí no hay respuestas buenas o malas, simplemente hay una preferencia, te vamos a dar opciones y tú nos dices cuál es la que a tu criterio es la que tú preferirías. A ver, tú me das opciones y yo digo esta. Esta o esta. ¿Va? Entonces, ¿lista para empezar? A ver, un tema que está súper en coyuntura. ¿Aborto legal o protección a la vida desde el momento de la concepción? Aborto legal. Ok. ¿Netflix o ir al cine? Netflix. ¿Tu sexenio favorito, Salinas de Gortari o Peñanit? Como mexicana, Salinas de Gortari. Como funcionaria, Peñanit. Ok. ¿Las quesadillas son con queso o sin queso? Siempre con queso y pueden llevar otras cosas. Ok, perfecto. ¿Prohibir abucheos a los gobernadores o que dejen de asistir a eventos de hambre? Comportarse a la altura de un país democrático. Ok, a ver, ¿metro, Uber o mejor carro propio y chofer? Depende a dónde vayas y cuánto tiempo traigas. Sí, ¿verdad? Porque luego las distancias son... El metro es muy eficiente para llegar a donde tienes que llegar rápido y directo. El Uber, si no tienes tiempo de llegar y buscar dónde te estacionas y llega directo a tu casa. Y el coche-coche-hofer, pues también sirve a veces para ir leyendo o haciendo trabajo en el coche. En el camino. ¿Seguir llamándose PRI o cambiar de nombre? PRI, por el momento somos el PRI. Ok. ¿House of Cards o Game of Thrones? Game of Thrones. Yo también. Totalmente. ¿Santa Lucía o Tren Maya? Texcoco. Pero bueno, quitando esa opción que al parecer no está ya viable, ¿cuál de estas dos te parecería una mejor? Una mejor a Tren Maya. Ok, Tren Maya. ¿Juan Gabriel o José José? Juan Gabriel. ¿Sí? A mí me gusta Juan Gabriel. Ok. ¿Primor o Prián? PRI, solito, PRI. Entonces no hay alianza. No hay ni Primor ni Prián. PRI. Ok. Y para terminar. Claudia gobernadora o Claudia presidenta. Claudia presidenta y luego Claudia senadora. No, pero a ver, ¿le voy a gobernadora o Claudia presidenta de la República? No, pues Claudia senadora, porque hoy soy presidenta. Eso sí, eso sí, eso es un hecho, ya eres presidenta del PRI, pero bueno, también se vale tener aspiraciones a futuro, ¿no? Entonces. Ya soy presidenta, luego voy a ser senadora. Ok. Celebrando, pues ya los 90 años del PRI. Entonces, en un tuit, ¿en qué momento está el PRI? Pues mira, echado para adelante, echado para adelante en un esfuerzo de renovación, en un esfuerzo de mejorar, en un esfuerzo de recuperar la confianza de la gente. Entonces, pensando en el futuro, no pensando en el pasado. Y bueno, pero para entender un poco el momento en el que están, creo que sí tiene que haber este proceso de entender cuáles fueron los errores que llevaron al PRI a uno de los momentos históricos más complicados en cuanto a números. Entonces, ¿cuáles crees tú que son estos errores? Mira, desde que yo asumí la presidencia del PRI en agosto del año pasado, iniciamos un proceso interno de diálogo, de reflexión, de autocrítica. Y fue muy valioso, porque ahí los militantes de todo el país pudimos expresar nuestra visión de por qué habíamos tenido este resultado electoral, cuáles fueron las causas, los factores que influyeron en ese resultado. Y empezar a vislumbrar lo que tenemos que hacer al futuro. Y hay muchas, muchas causas distintas. Hay externas, por supuesto, hay incluso internacionales. Pero hablando del interior de nuestro partido, uno de los temas que más surgió es el alejamiento de las dirigencias de nuestra base militante y de la ciudadanía, de las causas que le importan a la gente. Entonces, claramente hoy teníamos que apostarle a incorporar la democracia a los procesos internos del partido. Lo hemos hecho para elegir dirigencias, consejos políticos, candidatos. Y ahora lo vamos a hacer para elegir a la nueva dirigencia. Y volviendo a una forma de hacer política en el territorio más cercano a la gente, para identificar qué le preocupa y comprometernos directamente con ellos. Y bueno, en este proceso de renovación que me dices, ¿han considerado, bueno, el PRI en anteriores ocasiones ha deslindado de personajes polémicos que han causado un impacto negativo en la sociedad? ¿Han considerado incluso llegar a desvincularse de, por ejemplo, expresidentes? Mira, el PRI no se desvincula de sus militantes. El PRI tiene un sistema interno de rendición de cuentas y de sanciones para los militantes que incurren en faltas contra los principios y los documentos básicos del partido. Yo creo que las instancias del partido funcionan en ese sentido. Cualquier militante puede acudir a ellas incluso a solicitar que se revise la actuación y a presentar pruebas o su punto de vista respecto de por qué hay que sancionar a algún militante. Yo creo que en este proceso tan, pues tan difícil, pero tan importante de renovación del partido, lo que necesitamos es que todos nuestros militantes acudan al partido y sean parte de este trabajo de transformación que tenemos que profundizar y que concretar. Y bueno, me hablas igual, ¿no? De renovación. Y ahora que veo como las personas que están contendiendo para ser los dirigentes, está Alejandro Moreno Alito, está Anarro, está Ivonne Ortega, son las caras que hemos visto muchas otras veces. Entonces, ¿puede haber un proceso de renovación con los mismos rostros que ya conocemos? Por supuesto que sí, es natural que concurran los cuadros de trayectoria del partido para buscar dirigirlo. Todos son militantes que tienen muchos años y que tienen también diferencias en su punto de vista de qué tiene que hacer el partido en los siguientes años y cuál debe ser su relación con el gobierno. Es natural que sean los cuadros más hechos del partido los que busquen dirigirlo. Pero también te doy una sorpresa, tenemos una militante joven de Veracruz que ha manifestado que tiene ganas de participar en este proceso. Vamos a ver si cuando tengamos la convocatoria sí se anima, pero por lo pronto creo que es algo muy positivo, que a la vez que tenemos cuadros experimentados y de gran trayectoria, tengamos cuadros jóvenes que quieren participar. A ver, y aquí te voy a decir los nombres de estos tres, que son los que más están sonando para dirigir el partido y en una frase corta me digas qué crees que vendría para el partido con ellos al frente, ¿no? Con José Renarro. Un enorme prestigio y un gran debate de ideas sobre el futuro del partido. Con Ivón Ortega. Con Ivón Ortega, mucha energía. Y con Alito Moreno. Con Alito Moreno, una gran cercanía con las bases y militancia. Perfecto, pues bueno Claudia, muchas gracias por estar aquí en el Espacio de Nación. No sé, un último mensaje que quieras dedicarle. Oye, gracias a ti, de verdad, muchas gracias por la oportunidad y decirte que estamos en un proceso de renovación bien profundo y con muchas ganas de mejorar, de transformarnos y de volvernos a acercar a la gente que nos dé su confianza y empoderando a las mujeres. Eso nos toca, esa es la agenda del PRI, siempre ha sido la agenda del PRI y no vamos a dar ni un paso atrás buscando el empoderamiento de las mujeres y la protección de sus derechos. Perfecto, pues muchas gracias Claudia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!